Amigos, ¿cómo andan? Bueno, acá Ari, cantante y guitarrista de la idea del rock. Este video es para mandarle un abrazo fuerte a la gente de Nudo Producciones. Desde acá lo mejor. Y bueno, nos vemos rockeando en cualquier momento, en alguna producción, para toda la gente. Abrazo fuerte y nos estamos viendo pronto. Saludos.